Oh, 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 oh. Este es el verdadero ring. ¡Hey! ¡Far! Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te bote de mi vida, Te boté, yeah, y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pal carajo, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TBT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boteé, yo te boteé, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé, me la clavé Poco y hueputa Baby, yo te boteé Y desde que te di esa bota las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Está como el mundo, se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de dé Mami, porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligado, yo me pongo el condón Pero por todo a media cancha, baby, como rondo Yo a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no te salturas Te lo juro por Dios, aunque por Dios no se jura Yo te boteé Te di banda y te solté Pa' que sepa Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te juzgé Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pasé mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacían más en el carro Me grita pa' los oídos Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y me explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste, tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la pausa, ma Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te sacé Yo te sacé, pa'l carajo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Ba, 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 ba N, I, C, K This is the remix Niki, 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 Jem Carple dar-el InIO Garcia iah Ozuna el negrito claro This is the remix Flo La Mobile John Martinez Your test music DJ Nelson Er hay Rollins, Mágica Esta es la verdadera. Wax wants a esos quiques Flo La Mobile Perselez, Indicas Chory Compli Pa' qué sepa Verdadari hue' putas de las voces Su mapa Ratatatá Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió y se murió. Puedes tener la otra y sigo siendo yo, te vas a perder si te dejas sola. Mírame a mí, te que, no puedes olvidar de lo que yo ves. Él como yo, no te parte, dime si lo hacemos otra vez. Mírame a mí, te que, no puedes olvidar de lo que yo ves. Él como yo, no te parte, dime si lo hacemos otra vez. Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo, Mami, tú me estás enloqueciendo, tú bella que eres siendo Es salvaje, pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me préstaré Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tu nene no ronca No olvides cómo te parto en tu cuarto Te recalco que entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho, yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mi motiga porque a ti yo no te hostigo Sigo, vengan gallinita y coman trigo What the fuck Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que los míos Y como pa' lo tiempo el padre vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Oh my God Que antes del aeropuerto voy pa' el mall Get your body, mami En Santo Domingo de Resort Ay, sweetie Yo te voy a dar donde no da el sol Y yo me la como tú, ah, ah, ah Su cuerpo me se va pa' soa, ah, ah Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la el Y tú quieres que te busque en la Cayenne Y meterme en un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa' el carajo, dale a ser Y cada vez que yo a ti te busco Hoy conduco, hoy conduco, en el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco, mami no es justo Yo contigo me busco la muerte Y mira, ma, a mí te ve Que no puedo olvidarte de aquella barra Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos trabajo Mira, ma, a mí te ve No puedes olvidar de aquella barra Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame Háblame por pelo, dime, trátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amarrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buqueada Que de aquel año que viene te tengo buqueada Que tú me muevas el culo, rico en esos tabaqueada Si sos completa en el RD, está bien enchuleteada Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Y yo me pide que la castigue Cuesta pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos los prohibidos Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te va conmigo después de este party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medostramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan Dile que deje la fan, que tú solo eres mi fan Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame, a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo, no te parte Dime si lo hacemos otra vez Listen to me, listen to me, I ain't sure it The real world, from the world Flow la movie Everybody go to the disco time Wow, so Lenny Mike Tower, baby Oh, my God, baby The Ice Yeah Este niño va a dar Va El perrito, chico y cumplí El perrito, me juntas la voz Ustedes saben ya Mera, Dile Movie Pa' cerrar un ring Tienen que cerrarlo así La, ta, ta, ta La, ta, 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 ta Tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Tengo a mi una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Baby la vida es solo una Porque no hacemos una porno como Ozuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el lamba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby Real G forever fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me da lilo y astit Mami yo quiero la combi completa Y me corrí una elfa ni fulo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otros evitos no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato Si dices que no fumo es un teatro Se toca y me mandan los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo sabe y se lo coloca Si eso grandota eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me cuelqué la nota Una vueltita en la turbodiesel por la cota Pa' le filigio pa' los monchilangotas Bonilla en clay preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La huella que den high como pareja de high Es solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea se a quien nos frontea Evita problemas la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolución así que pichea Dale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la jipeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Con si quieres tú entre de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no se la amo No frenamos ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Ey yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tu conoces mi flow mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mi que se hizo el booty El novio ni que es surfer mientras el esta en el boogie Y encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia Tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad My towers baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh y ninguna le llega nunca se niega De mi no se despega el cuadre me lo entrega Ya no esta pa' perder se acostumbra a ganar Yo trato de no caer pero tu eres el final Y me enredo pero procedo lo que pidas mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moly ni las pali Y yo se que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tiré con este brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la gispeta Lo mío tengo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Con mi una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta La effort son brand new Las moñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revoluc Los chajabos no vuelven la gispeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie Brrrr Chao Uwa 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 Gordi Lo intocable oíte bebé Mera dime niño Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Bray My Cowers baby Uwa 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 No iluminati Fat만 Fat만 Gn Fatman Gn F attitudes A B Fatman AAAAAAAAAAAAAAA Fatman Fatman F Fatman 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 Potls Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la 9 y terminamos a las 10 AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' el ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Traté de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué, eh, eh Tranquila, no lo dejes Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cool artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mí con ojo Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin' man Nio Flow la movie Okay Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sound Nio Bad Bunny, baby Che Babin' man Latino gang, gang Nio J Balvin Yama Flow la movie, yeah Baby, yo soy This is a real man No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no más de ahí No más de ahí Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condona Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Oh, yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste, mala tuya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Más la mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste Pero a mí sí cojones Si yo no pienso en ti No te emociones Ni en la cupido Que yo estoy de vacaciones No sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Si el mío quiere engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quiere que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía Si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste Si te trate aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente fue la lluvia Para poder darte Mami yo te fui sincero Ya no te quiero Esto es pasajero Solamente estoy puerto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amores estoy en mi no te A mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte MMS Hey güey, güey, güey Estaba loco por verte Y contemplar todo eso otra vez Y esos labios que me dan placer Introduciste en mi cama Todo ese cuerpo que conozco bien Y hacerlo una y otra vez Sentir tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No Puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder No esperas a mañana Aprovecha que aquí mando yo Te de paisa No sé por ese booty cabrón Y así te convencí Pa' casa te llevé Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Y ahora que te haga venir 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 Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Bebé yo quiero comerte Bebé yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me re de en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a jarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote, lamiendote y apretándote to'a Y no puedo decirte un carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi llabrita, huya mi loba Sentí tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No Puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder Brian Myers Chingando como si fuera la última vez Mi cuerpo enredado en tus pies En el piso número 10 Ahora chingamos en hotel Recuerda la primera vez que te llevo a un motel O me olvido de esa noche en el yes Me tiras cuando salgas de la uni Ponte uno de los panties, no es bontate el perfumi Que reserva un hotel en los estados uni Yo soy tu George Clooney y tu mi nena Y si mañana es la última vez que vamos a chingar Baby tú y yo no le tememos a morir Hay pelas con mi nombre que me quieren matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas venir Ay, mami, vente arriba Móveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare, quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a viajarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mierda a ti y apretándote toa Me lo puedo decir tu carajo porque la ti te veo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciando hace en nuestra alcoba Que eres mi diablita, huy a mi loba Flow, la discoteca 3 Anuel, real hasta la muerte NIO García Brian Myers Te cambiamos el juego, papi Te cambiamos el juego, papi Let's go Flow, la discoteca 3 Oh, 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 oh. Here we go, man. Lo que sucedió, lo que sucedió, Fue que lo de nosotros un día se murió y se murió. Puedes tener la otra y sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Te va a perder si te deja sola, yeah, baby. Es que conmigo tú estabas tú. Mírame, a mí te quedé. No puedes olvidar desde que llové. Él como yo no te parté. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame, a mí te quedé. No puedes olvidar desde que llové. Él como yo no te parté. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo. Mami, tú me estás enloqueciendo. Tú bella que erenciendo. Es salvaje pero me defiendo. Hay tiempo de más pa' conocernos. Así que bésame. Pero esta vez si llama mientras te lo hago, contéstale. Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré. Y que pa' tu fresquería yo me prestaré. Yeah, yeah, yeah. Llego y se quita la ropa. El whisky a la roca. La moda de Europa. La toco abajo del confortel cuando se arropa. Ella sabe que yo a tú el nene no ronca. No olvides cómo te parto. En tu cuarto te recalco. Entre los demás siempre resalto. Y les va a dar un infarto. Si se enteran que eres de Michael. Cuando le meto se ponen psycho. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres conmigo y yo quiero contigo. Sí. Pa' la gente tú y yo somos amigos. Pero en la cama tú y yo somos enemigos. Tú me dices si paramos, sigo. Vigo, vigo, pa' venirte yo no te obligo. Que sepas tu punto débil yo te lo consigo. Te doy tan duro que hasta me fatigo. Y tú eres la que a mí me hostiga. Porque a ti yo no te hostigo. Sigo. Vengan allí ni te y comen trigo. What the fuck? Que ese culo soy quien te lo ligo. Chingando con más prendas que los míos. Y como pa' los tiempos el padre vamos a darle castigo. Y dale a la maleta por favor. Oh my God. Y antes del aeropuerto voy pa'l mall. Que esa tu domingo es el resort. Yo te voy a ir donde no da el sol. Y yo me la como tú. Su cuerpo me se va pa' su hogar. Ya pa' donde me dicen pa' que va a volver. Y termina corriendo la del. Y tú quieres que te busque en la Cayenne. Y meterme en un secuestro donde tú seas la única red. Lo que tú sientes por él murió, amén. En tu mensaje está escrito pa'l carajo, dale a esa. Y cada vez que yo a ti te busco. Y conduzco en el camino pa' jodarte. No sé que te enseño ese truco. Mami no es gusto. Contigo me busco la muerte. Y mira ma' a mí teme. Que no puedo olvidarte de aquella vez. Y él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Dime si lo hacemos otra vez. Dime si lo hacemos, baby, mírame. Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame. Jálame por pelo y me trátame. Agárrame por el cuello de la cama, papi, amarrame. Dile a tu gato que conmigo es que tú estás huquea. Que de aquí el año que viene te tengo huquea. Que tú me mueves el culo rico en esos tabaquea. Si soy completa en el RD, está bien en chuletea. Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti. Y yo voy. No sé qué pasó después de que me perdiste. Y yo voy, voy, voy. Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti. Y yo voy. No sé qué pasó después de que me perdiste. Y yo voy, voy, voy. Y ella me pide que la castigue. Cuesta pa' hacer cosas malas conmigo. Aunque a veces cruzamos lo prohibido. Solo quedamos como amigos. Si ella te pide que la castigue. Eso es pa' darle rastrillo a la chari. Te vas conmigo después de este party. Es que él no sabe cómo trabajar ese party. Tú me dices, así que tú me dices. Acuérdala tu belleguera que me avise. Pa' que mi cama otra vez te bautice. Cuando quieres que te haga lo que ella te hice. Si ella te pide que la castigue. Eso es pa' darle rastrillo a la chari. Te vas conmigo después de este party. Es que él no sabe cómo trabajar ese party. Yo no quise que fuera un booty call. Pero quiero que me llames pecho al medio tramador. Anestesia pa'l amor. Pero si te deja sola va a pagar por el error. Tú quieres acción. Pero él no te reta. Para tu adicción. Tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar. Para que seas mía completa. Mírame. Yo sé que flaquea siempre que nos vemos. Pa' mí que se dio cuenta del neboleo. Él tiene de los que mandan. Yo tengo de los que dan. Dile que deje la fan. Que tú solo eres mi fan. Tú quieres acción. Pero él no te reta. Para tu adicción. Tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar. Para que seas mía completa. Mírame. A mí te quiere. No puedes olvidarte de aquella vez. Dime si. Lo hacemos otra vez. Niño. Niño. Va. Run the world. Flow la movie. Everybody go to the disco. Va. Lenny. Mike Tower. Rao. The Ice. Ya. Estos niños va, va. Va. Eres ni gachori con bling. Es verdad. Me d cursos. Ustedes saben ya. Ma dilles muehue. Te va cerrar un ribe. Tienen que cerrarlo así. .